¿Se escucha esa música? Sí, ¿verdad? Lo más seguro es que sí. Pero yo tengo que darle inicio a este video, así que lo siento mucho, la buena cumbia de fondo. Voy a editar eso para que copyright no me cae el video. Yo soy Angie y les doy la bienvenida a este nuevo vlog. Un nuevo vlog en la vida de Angie, un nuevo vlog con aventuras nuevas. Estoy un poco, o tal vez mucho, emocionada. Me voy a repasar mis tatuajes, estos dos, porque están así. El de la mano, no sé qué me pasó, pero a los dos días de que me lo hicieron, me lo rasqué feísimo lavando ropa y se salió la tinta. Y pues el otro, creo que no sé qué atreció tan bonito, pero bueno, esperemos que esta vez todo sea diferente. Iremos más tarde, tipo a las 3 de la tarde, más o menos. Ahorita son las 11 y media de la mañana. Y hoy quería dormir hasta tarde, pero no lograba conseguir el sueño. Y yo estoy que sudo demasiado. Tengo que prender a mi amigo el ventilador. Ay, por cierto. Acompáñenme a limpiar el ventilador. Creo que es lo mejor que podemos hacer ahora. No. Tak. Tak. No. 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 Así. Miren, ya quedó perfecto Había estado omitiendo Esa limpieza por varias semanas Pero bueno, por fin se logró Ahora tengo que lavar ropa Ayer iba a lavar ropa desde temprano Pero se pegó una lluvia Que ni les cuento Pero hoy está un hermoso sol Y mi ropa se va a secar muy pronto Pero No tengo muchas ganas de lavar hoy Pero bueno, me toca, ¿cierto? Ni modo que no lo haga Porque si yo no lo hago ¿Quién más va a lavar la ropa por mí? Baby Addy Muéstranos tu pancita de bebé Por favor Les cuento que me puse a hacer algo para almorzar Pero no tengo hambre porque desayuné a las 10 Y bueno, ya es como la una y algo Y aún no tengo hambre Capaz que como antes de irme Sí, porque quizá me vaya de aquí tipo 2 con algo Les iba a contar que La veo un poquito de ropa No mucho como debería porque tengo demasiada La estoy viendo desde aquí y es bastante Algo es algo y por ahí se empieza Pero bueno, yo me voy a arreglar un poco esta carita Me voy a poner un poco de make-up Por acá tenemos alzán, cofre Y brochitas ¿Por qué no me quiero maquillar allá en el espejo? Quiero estar aquí Y prenderme el ventilador Porque no se aguanta Miren esto Ay, me estoy muriendo de ternura Le di a Ade atún Y ya saben que cuando los gatos comen algo que les gusta mucho Se ponen a lamer las patitas Se las lamen y no se las dejan de lamer Hasta quitarse todo ese sabor que tienen supongo Y Ade dice que se lame Pero como tiene una panzota No puede lamerse sentada Sino que está acostada ¡Qué hermosa! Yo apliqué y apliqué bloqueador solar Porque tengo esta mancha y no quiero que se empeore Aunque ya ha crecido demasiado De hecho quisiera no tenerla No sé si fue culpa del ventilador Pero me arden los ojos terrible Apago el ventilador Porque en serio Ay, me empezaron a arder Miren, me hice unos puntitos azules Que creo que no se notan que son azules Pero ajá Luego me arreglo el peinado Esto lo tengo porque hace calor Y bueno Ya les hablo después Venimos a comprar biela Con amor de su vida Oye Ahora vamos donde Ken nos va a tatuar Bueno, no sé si es donde se tatúe No sé a la final Pero bueno Yo ahí voy Ya les hablo ahorita Y ahí murió Oigan, estoy medio agotada, literal me siento cansadita y me encanta. Ando viéndolos a cada rato porque en verdad me encantó mucho como quedaron. Comimos la pizza que estaba buenísima, tomamos un vinito y de ahí descargamos parches y nos pasamos a jugar. Yo nunca había jugado eso, perdí. Y bueno, ahorita quedamos en que vamos a llegar a la casa y vamos a jugar, cada uno es en su casa. Y ya pues, yo ahorita voy para mi casita, me regalaron un globo. Me voy para la casa y ya les hablo cuando estoy allá porque la verdad tengo mucho sueño. Y ya. ¡Buenos días! Nunca es buena idea grabar así en la calle porque la verdad que el audio se va a la mierda. Oigan, ayer me quedé dormida y no la di, nunca pude jugar parches. Y ahorita estoy yendo a buscar desayunar porque como estoy así... No puedo comer cualquier cosa. Miren, me pedí un tegrillo de queso y orling con chicharrón. Vamos a darle precisamente las cebollas cortadas así no son lo que me encanta. Tan bueno que terminé todo. Adi es la más feliz porque le traje salchicha. Hizo su forma de agradecerme veniendo acá para que yo le doy más cariñito, ¿verdad mi amochito? ¿Quién soy? Estoy con Baby Ale. Vamos a Bahía a voltear un ratito a ver qué pasa en este momento de recreación. Oigan, me han dado en los ojos demasiado. Estoy muy asustada porque el terijo que tengo en este ojo se avanzó bastante. Y bueno, no me encanta eso pero ya que toca. Y miren, esto se ve fatal pero me dijo que no me lo seque esta mañana y esta parte me la tuve que levantar un poco porque... Ay, vean, es que lo mostraron. Tengo como ampollado. Yo creo que fue el pegamento que me hizo así como que se me ampolla un poco pero bueno. Esperemos que ya se me cure. No, 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 así dice Google. Y es amiguita Michelle. Hola. Yo creo que es por Instagram. A mi mami. Nos vamos a San Clemente. ¿Por dónde vamos? Yo no. ¿A dónde, pero? ¿A tu ti? Tú ti buena opción para cuando eres foráneo y no tienes mucha plata. ¿Por qué? No se va a la noche. que opinamos de la comida más o menos más o menos en la verga más o menos y aparte un poquito caro para mi gusto la verdad para lo que ofrecían por no decir que estaba en la verga hola realmente pasaron unos días después de los últimos clics que les grabé pero sentí que grabé muy poco así que voy a continuar este vlog con más clics con más momentos ahora precisamente vamos a salir porque Orlin se va a tatuar y estoy emocionada porque se va a tatuar uno de mis diseños es que estoy practicando estoy tratando de hacer diseños porque mi gran sueño es que más personas se tatúen mis dibujos y aunque relativamente fui la primera en tatuarse algo hecho por mí porque yo hice esto entonces él va a ser la primera persona después de mí en tatuarse algo que yo he hecho y eso me tiene contenta y tengo demasiado calor estoy que su... y obviamente tenía que documentarlo tenía que grabarlo para dejarlo como un hermoso recuerdo en mi hermoso canal de YouTube y nada estoy contenta y ya nos vamos porque una me está esperando desde hace un buen rato y me estoy demorando demasiado cosa que no me gusta porque no me gusta que me esperen a mí me gusta ser puntual y bueno vámonos está haciendo un sol muy potente por eso también hace calor y estoy de sudo pero bueno no vamos a dejar que sea una excusa y nos vamos a ir caminando vine aquí a ver a Orly un saludo hola ay hace demasiado calor oigan ¿se acuerdan de mi edad? ya es mami y Adi todavía nada que pare espero que ya sea muy pronto porque estoy emocionada vean estas hermosuras que hermosa ya tuvo a sus bebés y que irónico que sean así de tres colores igualitos que Adi ay siento su respiración bien estoy aquí con Orly Montella ¿cómo te sientes? al saber que te vas a tatuar uno de mis diseños y que eres la primera persona que lo vale especial me siento especial además me gusta mucho lo que es ¿y por qué decidiste hacerte ese diseño de todos los que vi porque es la palabra muy 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 ¿te consideras una persona sac? literal por momentos y a veces un poco dark bueno hasta aquí me reporte gracias ¿para ti? no ay pero yo estoy aquí a ver estoy dentro de la puerta bájale un poquito más yo creo que así te va a gustar y todo bien y todo bien y todo bien todo bien ¿Te estás tatuando mi letra? Yo la más fan. Ahora sí viene el sombreado, ¿cómo te sientes? Un batido de aguacate y ahora le pido frutilla. Un batido de aguacate y ahora le pido frutilla.